La noche blanca trata un fenómeno geológico muy importante que fue la erupción del 82 del volcán Chichonal en Chiapas, al noeste de Chiapas, y el reencuentro de una comunidad que quedó desplazada con su origen, con volver a revivir, a escarbar literalmente el pasado, y al mismo tiempo la búsqueda personal del personaje principal por el ombligo que perdió, que no se enterró. En las comunidades soques se suele enterrar el ombligo cuando naces. Una de las cosas más importantes y de los retos más significativos de esta película fue cómo vamos a lograr transmitir con la audiencia a la pantalla una visión del mundo que es parte de la cosmogonía soque, que es una visión del mundo animista, que es una visión del mundo donde la naturaleza son entidades, donde hay un vínculo profundo con ellas, al mismo tiempo que estamos contando una historia real, que estamos contando también un acontecimiento y un proceso de una comunidad. Entonces, la manera de abordar esto fue concentrándonos en lograr ciertas imágenes, ciertas atmósferas. Estuvimos seis años en el lugar conociendo en qué rincones se veía tal, cómo funcionaba la luz, en qué momentos llueve, en qué momentos es totalmente un paisaje distinto, para poder usar estas atmósferas, estos sonidos también, y generar esta sensación de estar dentro del volcán, de estar dentro de la comunidad, y poder contar mucho desde lo sensorial que es este proyecto. Entonces, esta es una parte como muy importante de nuestro trabajo. También nosotros venimos de las artes visuales y está este ejercicio de cómo podemos sintetizar en imágenes un proceso tan fuerte como es simplemente caminar de regreso al volcán, o la sola acción de desenterrar, cómo puede empezar a detonar otras memorias y a permitir este nuevo vínculo con el territorio. Y pues el volcán obviamente es el escenario idóneo para hablar de un proceso de reconstitución, un proceso de revinculación con la tierra. Nosotros estuvimos a la fecha, bueno, nos llevó siete años ya, los primeros años fueron de mucha investigación, de trabajar, de hacer levantamiento de imagen con ellos, de hacer entrevistas que hicieran como mucho más, ¿no?, para ir conociendo como forma de investigación. Y en todo este proceso de conocer el espacio, de conocerlos a ellos, de conocer los sueños, de conocer todas las historias, bueno, se fue construyendo el guión, bueno, la primera escaleta, a partir de lo que ya sabíamos que ellos nos querían contar también, ¿no? Muchas de las cosas que sucedieron se fueron incluyendo durante las filmaciones, bueno, se iba anexando, lo hablábamos y se incluía, y justo como decías, algo que llevó un poco a esta idea de la ficcionización es que los testimonios son encubiertos y los diálogos son entre ellos, ¿no? Lo que era muy importante es que ellos hablan entre sí en soque, a nosotros nos van a hablar en español, ¿no? Entonces, la imagen del realizador, pues, no era pertinente cuando también parte de toda la visión que queríamos mostrar era la importancia del lenguaje, ¿no? Y que quedara, pues, el documento de una lengua que también está en riesgo, así como toda la misma cultura, ¿no? La misma cultura de soque. Había unos elementos de los que partíamos que era, uno, el conocimiento del lugar en términos de materia prima, de los elementos, ¿no? Tenemos el fuego, tenemos la neblina, tenemos el agua, tenemos la oscuridad, tenemos la lluvia, y cómo poder incluir estas atmósferas en cada toma para que significara y representara cosas, ¿no? Entonces, esa fue como una primera decisión. La segunda decisión fue, vamos a trabajar con personas que no son actores, que van a estar contando, y lo que vamos a lograr con la cámara es esta sensación animista de una presencia que está acercándose al pueblo, que está deambulando entre ellos, para que no tengan que ser puestas en escenas súper complicadas de ellos hablando al mismo tiempo que se mueven. Entonces, la cámara también iba a ser como ese espíritu que está presenciando todos estos momentos, pero también al mismo tiempo el conocimiento de la cosmogonía soque, el conocimiento de los nahuales, de cómo se hacen estas representaciones en la cultura soque, nos dio muchas pistas para abordar creativamente y en un nivel de lenguaje visual la película sin necesidad de caer en testimonios o algo por el estilo. Y luego también una conciencia muy clara del color y de la síntesis de la imagen, que no es algo de la fotografía, sino desde las decisiones de dirección que tomamos para cómo vamos a construir estas imágenes, tanto a nivel visual como a nivel sonoro. Hicimos muchísimos levantamientos durante muchos años de sonidos del cráter, del volcán, sonidos con hidrófonos, de muchas formas, para ir entendiendo cuál era la paleta que nos podía permitir transportarnos a este universo soque y a este lugar de manera que se sintiera en la piel en la sala, ¿no? Gracias por ver el video.